El caso número 2 nos lo envía Luz Vélez y fíjate que Luz tiene también una inquietud similar a la que nos envía el día de hoy Miguel Falcón. Esto no es casualidad sino causalidad. Luz quiere saber cómo se establecen gastos comunes solo para una parte de propietarios. Y ella nos explica que en su condominio en menos de dos meses se ha tenido que destapar un centro piso y lava mopa del cuarto de oseo de un piso nada más de su edificio. Ellos han hecho un trabajo de hacer destape de todas las tuberías, de todas las cañerías. Pero ellos detectaron que en ese centro piso consiguen que hay acumulación de escombros, de desechos y que casi siempre se encuentra obstruido. Ellos han hecho todos los trabajos que les han pedido. Cinco veces ha ido el plomero a su comunidad y nuevamente tienen que volver a incurrir en este gasto porque vuelven a conseguir que se vuelva a tapar otra vez el centro piso. Entonces ella quiere saber cómo hacer para que ese gasto recurrente que hace el plomero solamente se le cobre a las personas de ese piso. Y fíjate que aquí pudiera la comunidad de copropietarios establecer que esos gastos particulares solamente van a ser cubiertos por los propietarios del piso 1. Siempre y cuando a ese cuarto de basura o ese cuarto de aseo solamente tengan acceso a los propietarios del piso. Me explico, si esto es cerrado y tiene una llave y solamente esa llave la tienen esos propietarios, pudiera establecerse esa norma de que las obstrucciones que se produzcan en esa tubería van a ser cubiertas solamente por esos propietarios. Pero si son puertas abiertas, son cuartos abiertos que cualquiera puede visitar, mal pudieran ustedes establecer ese pago exclusivo. ¿Por qué? Porque todos los copropietarios tienen acceso, son áreas comunes de libre acceso. Entonces, lo interesante y lo importante, primero poder documentar cada vez que ustedes tengan que hacer una limpieza, menos mal que contamos con los teléfonos celulares, ustedes graban un video al momento que estén destapando, explican qué cosas consiguieron, que es la quinta vez, verificar que además de ese piso, no solamente es que ellos consigan obstrucciones, es que desde ahí hasta la salida, porque también hay otro tema, que desde el piso 1, que es el que está más cerca de la salida, hasta el exterior del edificio, no consigan, que no tengan que tengan obstrucciones completas, porque ahí afectarían a toda la comunidad en general. O sea, no solamente se trataría de los escombros que está botando o la basura que bota el piso 1, sino que existe una obstrucción entre el piso 1 y la salida, no sé cómo se llama, la tubería de salida que va a las aguas hervidas de toda la comunidad. Entonces, vale la pena que ustedes hagan una documentación muy exauta con un plomero, un plomero profesional que les diga, en esas cinco veces ojalá pudieran hacer informes. Yo sé que no son muy dados hacer informes, pero al menos que pudiera, con un mensaje de audio, decir qué fue lo que consiguieron, cuál es el criterio de lo que ellos tienen, para que ustedes puedan, y además, decidir qué hacer. Y además, determinar si ese cuarto de basura se le puede cerrar o no el acceso para que solamente tengan llaves en los del piso 1. De ser así, ustedes pueden incluirlo como un gasto único de ese piso, y de no ser de esa manera, pues ya correspondería un gasto común de todo el edificio y lamentablemente no hay cómo decirle al resto de los propietarios que no lo paguen. ¿Por qué? Porque al ser el piso número 1 y estar más cerca de la salida, de las tuberías de salida, pudiera ocasionar, o pudiera ser que lo que está ocasionando eso es un daño mayor en el tubo mayor. Esto no pretende ser un dictamen pericial, no soy plomero, son ideas que nosotros les podemos dar, lo que sí podemos determinar es quiénes son los encargados de pagar según el espacio donde se causa la obstrucción, tengan acceso todos los propietarios o no, sean áreas comunes de libre acceso para todos, o solamente de un grupo de propietarios de ese piso 1 exclusivamente. Esto es lo que les podemos mencionar, porque justamente la ley de propiedad horizontal y el documento del condominio señala cuáles son las cosas comunes a todos los apartamentos y que los propietarios también dicen que pueden servirse de las cosas comunes según sea el destino, sin perjudicar el uso que tengan los demás, el uso que puedan hacer los demás. Entonces, bueno, pongan llaves a ese cuarto de lavamopa o ese cuarto de aseo para que entonces puedan hacer límites en las responsabilidades de cada uno. De esta manera le damos respuesta a nuestra amiga Luz Vélez, quien nos escribió desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com. Bueno, inmediatamente vamos entonces con el caso número 3. Este caso nos lo envía Ana Korchkov, Korchkov, así es, bueno, creo que así es el nombre, Korchkov, así, de Residencias Punta del Este, y ellos, la Junta del Condominio, pues tiene tres preguntas muy puntuales que hacer y vamos a darle respuesta inmediatamente. Ella nos dice, la primera pregunta es, ¿cuál es el porcentaje que se aplica a los morosos del condominio? Ana, cuando no se ha establecido nada, no se ha llegado a un acuerdo, no se ha hecho una asamblea de copropietarios, porque así lo decía, el porcentaje de mora que debe aplicarse es el 3% anual, y cuando se ha acordado pagar intereses legales por morosidad, no pueden establecerse intereses más allá del 1% mensual o del 12% anual. Estos intereses están establecidos, los últimos, los convencionales en el Código Civil, y los intereses legales en el Código de Comercio, que son los que rigen el contrato de préstamo de interés y son los que hablan de los intereses legales. Eso es lo máximo que pueden pedir. Cuando ustedes hacen o establecen un interés superior a eso, estarían incurriendo en una acción que se llama usura y que está catalogada por la legislación pensionada como un delito. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. La segunda pregunta nos dice que si los propietarios no pagan las cuotas especiales, si no pagan cuotas especiales, sino solamente pagan las cuotas ordinarias, ¿se les puede dejar como deuda? ¿Pueden ellos limitarse a no dar solvencia del condominio a la hora de que ellos vayan a vender o alquilar? Pues ciertamente la solvencia del condominio se da cuando el propietario está al día con todas las obligaciones contraídas por los gastos comunes. Él tiene la obligación de contribuir con todos los gastos comunes, sean ordinarios como ustedes les llaman, o sean extraordinarios, siempre y cuando aparezcan en la planilidad de liquidación. Por eso es tan importante que una cuota, un fondo, una partida que sea aprobada en la asamblea de propietarios, deba ser incorporado al aviso de cobro. Si la persona no tiene para pagar en ese momento y solamente tiene para pagar los gastos comunes por alguna razón, pues puede abonar y seguiría vendiendo esa cuota especial, pero tiene que estar establecida en la primera liquidación, porque ese es el único instrumento que le permite a una comunidad de propietarios cobrarla, primero hacerla valer frente a un moroso, y segundo poder cobrarla judicialmente. Así que si la persona no está al día con esos gastos extraordinarios, como bien lo dicen, no se le puede dar solvencia cuando la esté pidiendo. También ahora nos dice que ellos son un condominio que se autogestiona, que ellos mes a mes entregan la información a los propietarios, se la envían vía correo electrónico y también dentro del grupo de chat del edificio. Ellos también quieren saber si esta situación de ser autogestionarios está dentro de los parámetros legales, porque ellos se han cuidado de llevar esta administración de informe y precario. Bueno, esto es la posibilidad que está prevista en la ley cuando la ley nos dice que el administrador debe, perdón, que en todo condominio tiene que existir un administrador o una junta de condominios, y que son la asamblea de copropietarios quienes hacen la elección. Que ese administrador es elegido por la asamblea de copropietarios, pero en aquellos casos en los cuales no exista administrador, la junta de condominios puede ejercer las funciones. Si la comunidad de copropietarios no hubiese procedido a ejercerlo. Entonces fíjate que el administrador es una figura clave, porque cumple una función específica que está prevista en la ley de propiedad horizontal en el artículo 20. Y lleva las finanzas, hace la cobranza, es el representante legal, lleva los libros de contabilidad, tiene unas funciones muy específicas, y es la junta de condominios quien se carga de supervisar. Si la junta de condominios se autogestiona y se administra, se fundirían ambas facultades o ambas atribuciones en una zona, y no sería lo más sano. Entonces, en caso en que ustedes, por ejemplo, tienen un sistema de autogestión, y ustedes consideran que lo han hecho en forma muy transparente, y muy buena, yo les sugeriría que ustedes pudieran nombrar una suerte de contralor, de revisión, de revisor de una comisión contralora, que pudiera cada cierto tiempo avalar lo que ustedes están haciendo. No es una figura que está prevista en la ley de propiedad horizontal, pero tampoco se excluye que pueda haber cualquier otra comisión, delegación, representación, que haga mejor, que haga más fácil, que haga más fluido la administración de condominios. Entonces, la ley establece la obligatoriedad de tener una junta de condominios. No habla de la obligatoriedad de tener un administrador, pero sí tiene una figura para que en caso de una comunidad no elija un administrador, pueda judicialmente proceder a elegirlo. Eso existe en la legislación. Nosotros siempre tendemos y abogamos y aupamos el hecho de que existan los tres órganos, la asamblea de copropietarios o la comunidad de copropietarios que toma las decisiones, el órgano decisor, la junta de condominios que representa esa asamblea de los propietarios y vigila y supervisa las funciones del administrador y el administrador que es el encargado de llegar el día a día, o hacer todos los actos de administración que sean necesarios, como vigilar las cosas comunes, hacer aquellos actos urgentes de reparación, cobrar, velar por el cumplimiento de las disposiciones del documento del condominio, todas esas funciones que les otorga el artículo 20 y también la misma comunidad de copropietarios cuando así se lo piden. Entonces, mi respuesta es esa, no es tan ilegal, la autogestión está permitida, la ley de propiedad horizontal, pero sí sería, bueno, tener, como tiene, por ejemplo, la legislación colombiana o lo que llaman ellos un revisor fiscal, que es una de las figuras que ellos tienen que a mí me gusta, que es una suerte de contador que verifica lo que está haciendo el administrador. De esta manera le damos entonces respuesta a la señora Ana Colchoff, que nos escribe desde Residencias Punta del Este en Caracas.